Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar No he podido aguantarlo, iba a dos macho Iba a dos pero no he podido aguantarlo Bienvenidos sean queridos amigos Buenos días, tardes, noches tengan Hoy como prometí en el video pasado vamos a hablar sobre Nano Games Hemos metido 110 Nanos Tendrán como un valor sobre unos 100 dólares, por ahí andará Vamos a hablar sobre todos los juegos que tienen en la plataforma de Nano Games Vamos a jugar un poquito, vamos a poner un par de apuestas A ganarnos un poquito de Nano Vamos a explicar como funciona la lluvia del chat Y toda la página en general Así que empecemos Primero le voy a dar aquí a Crash para explicar Este es el que más me gusta a mi Es un juego bastante simple Lo vamos a poner aquí en Nano Esperamos un par de segundos Así lo explico bien para que lo vean Hay una rayita que va subiendo Y digamos si yo pongo una apuesta Apuestaremos ahora en la próxima Si yo pongo una apuesta puedo ponerlo en automático Que salga el a un número que yo le ponga Un multiplicador que yo le ponga O si no, sacarlo manual Que es lo más recomendado por mi parte Para sacar nuestra ganancia Así que esperaremos ahora Veo que está subiendo ya O sea que si yo hubiese puesto ahora un Nano Ya ganaría 6 Ahora 7 Ahora 8 Ahora 9 Así que ahora 10 Así que vamos a poner rapidito nosotros también .01 Nano Y le damos a ver Lo dejo así en 100 para que yo salga manual Y aquí salgo Ahí lo ven muy bien Y bien que me salió Porque ya se iba a acabar Y para ver nuestra apuesta Podríamos ir aquí a MyBet Y lo vemos muy bien Que pusimos 1.1 Nano Y hemos sacado 1.14 ¿Vale? Ahora jugaremos un poquito más a Crash Lo que quiero explicar los demás juegos El Blackjack El Blackjack como muchos de ustedes Ya sabrán como es y como se juega Esperaremos un poquito para que entre Y podemos darle Seleccionar una mesa manual O una mesa real Yo le doy aquí Y ya me pone él en una mesa Ahora mismo lo tenemos en Q Lo voy a poner en Nano ¿Ok? Pongo en Nano Y le pongo 10 No son 10 Nano Son Punto 1 ¿Vale? Tenemos 13 Le daré hit Aunque no sé 14 En cambio 23 Esto es un basto Yo en En El Blackjack La juego tipo Martingale La estrategia Martingale O sea que si pierdo una vez La próxima apuesta Es doble Daremos hit 11 Doe hit otra vez 16 Estaría A lo mejor se sale la casa Así que le vamos a dar 10 Y la casa no se salió Volvemos a perder Lo mismo Lo voy a hacer doble La apuesta otra vez De lo que hemos puesto antes Tenemos un 10 A lo mejor tiene ahora La casa Tiene Blackjack Así que le voy a dar insurance Por si acaso Y le vamos a dar hit Porque tengo solo 10 16 Otra vez No sé Le voy a dar extend A ver si 17 Me gana otra vez El negro Le vamos a dar Beto otra vez Porque es .8 Nano Y como es un 9 Le damos hit 19 Esta sí que le voy a dar extend Y esta a lo mejor la gana 16 Y 25 Y ahí Hemos ganado de vuelta Nuestro nano Y un poquito más de beneficio Cuando ya lo he ganado Lo voy a dar a un new bet Y vuelvo a poner .1 Y le doy 10 En verdad es .01 Por lo que veo ahí 20 Claro que en 20 Le voy a dar stand No le voy a dar hit Ni nada Le doy stand 17 Y hemos vuelto a ganar En el Blackjack Vamos a salir de aquí Y nos vamos a Hashdice En Hashdice Tenemos un número Aquí a la izquierda Que lo tenemos Ahora en High O sea que si yo Apuesto ahora El número que me sale aquí Tendría que ser Mayor que este número Y si lo pongo en Low Pues el número que me sale Tiene que ser Menos que este número Para Comprobarlo y tal Veo que está en Cub Lo vamos a poner En Nano Y vamos a apostar Pues no sé Podemos poner La apuesta mínima Para comprobarlo Porque yo es que no juego Al juego este No Yo estoy en el Crash Con el Crash Y un poquito de Blackjack También Pero el Crash Es lo mejor Que Lo que más me gusta A mi En verdad De esta página Vamos a poner aquí Un 1 A ver si podemos Y le voy a dar Bet Así que yo estoy apostando En Low Y este número Que está aquí Tiene que ser Menos que 50.000 Así que le damos Bet Y nos salió un 9 O sea que es más grande Vale Como hago yo siempre Le voy a dar ahora El doble Sigo con Con la estrategia De Martingale Le ponemos un 2 Yo acabo de mirar aquí Y el mínimo Son 0.7 Así que como hemos perdido Esto Vamos a poner aquí Un 0.02 Vale Y apostamos Tiene que ser Menos que 50.000 Y ahí lo tenemos Vale Menos de 50.000 Y al haber puesto Un 2 Pues ya Hemos recuperado Lo que perdimos Aquí En la apuesta De antes Y Tenemos un beneficio De más Aquí son los juegos Que hice yo ayer Como voy Sigo la misma estrategia Perdí 2 Puse 4 Perdí 4 Puse 8 Puse 16 Esto ya Cada uno Puede usar la estrategia Que él quiera Yo uso la estrategia Esta de De Martingale Y bueno A mi me va 16 32 64 128 Y ya en 250 He ganado Y como ya había cogido Un poquito de coraje Digo vale Doy otra con 250 250 Y va 250 Otra vez Esto es de De ayer Esto es de anoche A la A la una Estaba Apostando Y ganando Aquí Vamos a ver Ahora El Non-Dice Ese non-Dice No No lo acabo yo De entender Muy bien Bueno Lo acabo de entender No gano No gano Yo Yo no gano Porque tienes que Tienen digamos que tienes que Suponer Cuál sería el próximo bloque Estamos apostando En los bloques De etero Como sería el próximo bloque Si sería pequeño Mediano Grande Si sería un número E impar o par O si acaba con un cero Vale Yo en este juego Nunca Nunca he ganado No sé por qué Nunca lo consigo Apostaríamos en uno De estos Y dependiendo De nuestra suerte Pues ganaríamos O no Yo lo que más Le doy Es crash Y blackjack Ahí sí que No tienen retorno No lo dijimos antes Usted sabe entrar En la página Le damos Nano Que es bueno Tendrán en la descripción Del vídeo La página El discord Que tienen ellos Tienen dos discord Separados Tienen un discord Para la moneda en sí Para el proyecto en sí Y tienen otro discord Separado Para lo que es La plataforma del juego Entrarían Se crearían una cuenta Y aquí pueden ver Que tienen su perfil En su perfil Primero le aparecerá Así un animalito Que ustedes Podrían cambiar Le darían aquí A user info Y aquí es donde Podrían cambiar Su foto Digamos En el perfil Podrían poner otra cosa Como vemos En crash En cube Que es el token Que tienen ellos De la casa Que de momento No vale nada Tengo un provecho De 2.285 Y en lo que yo Más he jugado En BTC Tenemos un provecho De 168.339 BTC Satoshi Satoshi de BTC Y como lo veo Aquí Hemos ido Ganando Vale Aquí tenemos Aquí se puede elegir De la moneda Que queramos usar Para jugar Yo el BTC Ya lo saque De aquí Y ahora Lo único Que tengo Es Nano Y con Nano Con que voy a jugar Tengo entendido Del Discord Suyo Que muy pronto Van a añadir Banano Una moneda Bastante interesante Vamos a mirar Ahora aquí El chat Aquí en el chat A partir De nivel 1 Eso está claro O sea El nivel 1 Sería Lo vemos aquí De momento Estoy en level 2 Y cuando llegue A nivel 1 Tendríamos aquí Esta pata Así coloreada Uy Acabo yo de ver Ahora mismo Que estoy en el ranking Número 9 Espérate Vamos a mirar Los rankings Ahora Mira el crash En 80 Y yo aquí Explicándole En vez de jugar En Ethereum Ethereum El que más ha ganado Ha sido Casi 12 Eteros Más de 300 dólares Ok En Nano Uy en Nano Tenemos a alguien Estos son Casi 12 mil Casi 12 mil Dólares 12 mil 168 Enanos Son casi 12 mil Dólares Ok Y ahora Lo que yo vi En mi perfil En el número 9 En ganancias De Bitcoin Estoy yo aquí Ahí, ahí, ahí Muy bien Lo de la lluvia En el chat Solo por hablar Digamos Vamos a saludar Aquí Estoy en el de inglés Ahora Y solo por hablar Hablando en el chat Podríamos Recibir Lluvias También se pueden enviar Lo que pasa es que Creo que tengo que esperar Hasta un Un cierto nivel Y podríamos dar una lluvia En el En el chat Y lo que aquí ganaríamos Es compartir un poquito De nuestras ganancias Con los demás usuarios Y Karma Eso está claro Si compartes Con las demás personas Ganas Karma Muy bien Vamos a mirar Un poquito más La parte de Bonus aquí Vale Aquí nos explica Este es el del panda Este es lo que más me gusta a mí Te aparece el monigote Este en la pantalla En algún sitio Cada seis horas Y bueno Si dan clic sobre él Se gana un poquito Le dan un bono Lo que si he visto No me acuerdo perfectamente Es que tienes que ser Nivel 3 Vale A partir del nivel 3 Cuando veas al panda Ese al monigote Ese por la pantalla Pues le das Y ganarías eso El Fawcett Que también empieza Del nivel 2 Vale Que ganaríamos Si escapamos A partir de 1,5 En el crash Tendríamos algo De vuelta De nuestras monedas Vale Esos son los bonos diarios ¿No? Y aquí en En Roll Point Game También a partir Del nivel 1 Tendríamos Una vez al día Podríamos dar aquí Un roll Y también ganar Un poquito de bono En En Nano Vemos por aquí Esta gente Como Pues han ganado 2,4 El que más ha ganado Que serían 2,4 dólares Porque aquí ve muy bien Que Nano Está ahora mismo En un dólar exacto El Rey Ya lo hemos explicado Aquí en el En el chat Y como vemos aquí En este En el King of the Ranking El Rey del Ranking Ganamos un 1% Del total Que hemos apostado O sea que si yo apuesto Por ejemplo 100 dólares Ahora mismo Gano 1% Si Estoy A partir del Level 1 Y estoy en el Ranking Que se que enseñe Donde yo ahora mismo Estoy en el Número 9 También tienen Parte de afiliados Donde ustedes Pueden entrar Cogen su link Lo comparten Con sus amigos O lo que sea Y les dan Las comisiones Vamos a mirar Eso A ver Le damos aquí A Agent System No se nos abre Otra ventana Y aquí veremos Pues mira Tengo En comisión Tenemos Bueno Un poquito 100.000 ETH Y un poquito De enano También Que tengo De mis referidos Vale Esto no es nada Esto lo hemos ganado Nosotros en crash En un momento Y luego 30 cubes Que tengo De referidos Que esto Es moneda Gratis Esto se Es el token De la página Misma Y para darlo Pues le darían Aquí a refer al link Lo copian aquí Y lo comparten Con un amigo Que quieran Vale Que entre Y que os de un poquito De comisión Que no son muy grandes Pero bueno Algo es algo Si uno no tiene Pues bueno Vamos a ir a crash Y vamos a pegarnos Un par de jugaditas Ahora mismo Mire Estuvo Antes 197 Manda Huertas Y ahora Si le vamos a dar Lo podía poner En automático También Vemos aquí Que tiene La misma De martin Que Yo uso Entre La estrategia De martin Que Y la de fibonacci Depende De la página Onde esté Pues uso Una u otra Pero siempre Por lo menos Para mi Siempre Lo mejor Es manual Ir a mano Algunos Alguien aquí Que salió A 9,50 A seguir A seguir Un poquito Abajo A bits Y vamos Aquí La gente Todas las ganancias Que hacen De un De nano Esto es De cubre La página Y ya se Acabo Vamos a intentar Entrar Esto es No No nos da Tiempo Esperaremos A la próxima Vamos A la próxima Le van Poner El punto 01 Le damos Primero En automático A ver Lo pondremos En 105 Así Para ganar Un poquito Así De empezar Y listo Vamos a ver Bet Y no le tengo Que dar Nada Porque cuando Llegue A 1.05 Ya sale El solo Y vemos Que ya Ha salido Y bien Que lo hemos Dado automático Porque ya Se hubiese ido Le vamos A dar Bet Otra vez Para que salga Otra vez En 15 Y ha vuelto A salir Y de vuelta Se ha ido A 122 Vamos a ponerlo Ahora en 1.1 Vale Y le vamos A dar Bet Y Mira Ha parado En 1.13 Ahí 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 Jejeje Vamos a Esperarnos Esto Está un poquito Fuera Uh Por eso Madre mía Que bien Que me he Quedado Con esa Fuera Porque hubiese Perdido Le dejamos Un poquito Que respire Un poquito Que gane Otra gente Más Que tengan Un poquito De suerte Ellos también Y ahora Les daremos Una En 1.08 Por ejemplo Con 1 Con punto 1 Nano Y ya Lo tenemos Porque al ponerlo Aquí Se sale Automático Ok Lo pueden poner También Si Porque Es automático Pero lo sigo Dando yo Manual A Bet Si quieren Automático De verdad Van aquí A auto Y después Le dan Pues a la Simple A la Payout Martingale O a la Martingale Normal Yo la que Más uso Ha sido Esta simple Así Le damos A run Script Confirm Para eso Que tiene Un error No quiere Ahora Ah Era un error Así De Ok Aquí Le puedo poner Como es para Comprobarlo Si Vamos a poner El mínimo Mismo Y por ejemplo Le puedo poner 1.5 Le doy a Run Script Y el ahora Irá solo A partir Del próximo Bet El irá solo Y cada vez Que el Crash Se reinicie El va a apostarme 0.001 Nanos Y va a salir A .5 Es bastante Arriesgado De momento 1.5 Porque veo Que estaba Dando Un poquito Menos Pero nunca Se sabe Así que Esperaremos Si cuando No No ha llegado Ahí hemos tenido Una pérdida Ok Lo vamos a parar Y lo pongo En 1.2 Por ejemplo Y le damos A Run Script Esperaremos Ahora se va a ir Al cielo Seguro En 2.35 Vamos a esperarnos Ahora Y saldremos Nosotros Con una ganancia También En 1.2 Que la tenemos Muy bien Y paro Y paro En 1.5 He vuelto Al manual Vamos a poner Ahora Unos Beds Manual Y lo aguantaré Así Y le daré Con Manual No he podido Esperar No he podido Esperar En salirme Más adelante No he podido No puedo dejarlo Pero bueno Hemos tenido Una ganancia Lo que está bien Y ahora Seguro Sube Que no veas Igual Esto Igual Está bastante bien Ahora Tendríamos Más de 2 Nanos Si hubiésemos Apostado Tanto Ahora Ya Ni siquiera Sé Calcular No lo puedo Pensar Ahora Pero se Ganaría Muchísimo Esto Depende De cada Uno De De Lo que Quiera Arriesgar Y pues Se gana Dependiendo De lo que Quiera Arriesgar Vamos a esperar Un poquito A ver Hasta cuánto Sube Ya estamos En 25 26 28 Cada Cuanto Más Suba Más Rápido Va a ir Espero que Estaremos Aquí Para un Rato Más Voy a Darle Un trago A mi Bebida Y paró En 56 65 Vamos A Entrar Si no No Da Vamos A esperarnos Un poquito Vamos A esperar Hasta 1 5 Nos salimos Ya No Cuando llegue A punto 1 Cuando ya Doblemos El El Balanzo Ya Nos salimos Si No Me da Tiempo No Me ha Tocado Tiempo Salir Macho Ahora Si Me dará Tiempo Ahora Si Que Si Porque Lo Voy a Dejar Nada Más Este Aquí Ahí 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 Para levantar Un poquito La cosita Vamos a apostar 05 Y lo dejamos Así En manual Ahí Así Recuperamos Un poquito Así Así Muy Bien Muy Bien Muy Bien Pero es Que la gente Aquí Se arriesga Bastante Le dan Hasta Dos Hasta Tres Bueno A lo mejor Para ellos No No Es un Riesgo Porque Vemos Aquí Mira Alguien Le está Dando Con Bitcoin Como Le 53 Lo Pongo Rapidito En manual 1.03 B Y Ya No Salió Muy bien No se Digo yo Que por lo menos Para sacar La electricidad Uy no me Dará Tiempo Para sacar La electricidad Que me ha costado Crear Este Vídeo Pues Lo Más Lógico Sería Ganar Un nano O dos Para Tener dos dólares Ahí De sobra Solo con haber Hecho esto Así que Bueno Vamos a poner Ahora Sí Punto 05 Otra vez Igual Que salga En 03 Y Lo Podemos Arriesgar Un poquito Podríamos Poner Un Cinco Nanos Arriesgar Cinco Dólares Y ponerlo En Un Cinco Nunca Se Sale Aunque Lo Puedo Dejar En Lo Vas A Poner En Mínimo Y Le Vamos A Dar Manual No Esto Vamos A Poner En Mil Millones De Trillones Para Que No Me Otra 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 No No Dao Tiempo No Me Dao Tiempo A Apostar Venga Vamos 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 Quedando Tampoco Hemos Perdido Nada Ves 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 Aún Estamos En provecho Desde Cuando Entramos En Uno Dos Mes Algo Lo Dejo Un Poquito Más Venga Uno Cinco Va Ahí La Cata Y Ya Estoy Fuera Vamos A Subir Un Poquito Las Apuestas Vamos A Poner Un Punto Uno Vale Estos Serían Diez Céntimos Vamos A Comprobar Lo Exacto Espérate Un Momento Vamos A Comprobar Lo Ok Está En Noventa Y Tres Céntimos Está La Subida Desde Ayer Del Último Vido En Cuatro Coma Cuatro Así Que Lo Que Yo Voy Apostando Un Punto Cero Uno Pues Eso Son Nueve Céntimos Coma Tres Ok Muy Bien Vamos A darle Aquí A ver Me Tengo Que Esperar A La Próxima Apuesta Nos Cagamos Y Le Ponemos Un Cero Cinco No Hombre No Que Son Diez Céntimos Ahí Cero Uno Bet A ver Si Esta La Aguanto Hasta Uno Cinco No No Le Aguantado Para Recuperarlo Yo Lo Que Hago Le Pongo Un Poquito Más Uy No Me Dará Tiempo Este Bet No Me Dará Tiempo Este Bet Le Voy A Ponir Va Un Nano Venga Un Nano Pero Esta Si Salimos A 1.9 1.09 Y Lo Dejo Que Salga El Automático Ok No A Para Uno Cinco Macho Le ponemos ¿Cuánto le ponemos? Tengo que pensar rápido Ahora no puedo ponerlo Ahora no puedo poner nada Vamos a arriesgarlo un poquito Y le ponemos 9 Le ponemos 9 Y veremos Lo que sale Venga Venga Si Vamos a margar Esperemos que acabe esto Porque veo que tiene la marinera Ahora si sube El cabrón Me tiene mania hoy Le voy a poner 9 Le ponemos 9 Chicos Tú Estás Loco Lo que si Que hay que tener en cuenta Que Tenemos que hacer Estrategias Con Con Cantidades Pequeñas Por si se pierde No tener que Estar Recuperando Ok Le daremos Con 2 Porque mira Que ahora está en 30 Pues claro No voy a estar yo Ahí aguantando Para que me dé un infarto Hasta 30 ¿No? Para que me dé un ataque Al corazón Estando con él En 30 En 1.9 Ya lo tenemos Ya no hacemos alguien Y ya lo tenemos En nuestra cartera De vuelta Y hubiese subido más Si hubiese puesto más Pues bueno Ya se subió más Vamos a pausar Hasta que suba Un poquito más Ah bueno Ya está ahí Le vamos a dar Lo mismo Pero ahora Con 1.07 Ok Yeah Muy bien Muy bien Otra En 1.07 Que nos ha salido bien Y veo muy bien Que apostando 2 Pues a cada salida Nos da 2,14 Ok Vamos a poner Ahora En 1.05 Y le daremos Que salga 2 Por ejemplo ¿Vale? Que lo doble Y nos dé Un NAN Si lo dobla bien Si no Pues bueno Le daremos Un par de apuestas Grandes O si no Vamos un poquito Al Blackjack Y ganamos un poquito De vuelta Vamos a ver Y tiene que aguantar Hasta Payout 2 Ok Y va a aguantar O si no Le puedo dar Yo manual Cuando quiera Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Le voy a dar Le podía aguantar Iba a 2 Iba a 2 Pero no he podido Aguantarlo Iba a 2 Y ha parado En 8.89 Vamos a darle Con 0.5 Otra vez Saldremos Manual Yo lo tengo En 2 Ahí Pero no creo Que lo aguante No creo Que lo aguante No En 1.4 Ya me salgo ¡Ah! Cuando él iba a dar Manual Y dije 1.4 Me salgo Vamos a poner 1 Ahora Bueno Me salió Directamente Yo pensaba Que no le había Dado Bueno Hemos ganado Pero En fin Hemos ganado Nano Pero no me he dado cuenta Y me salió Podría poner Uno más grande Podríamos poner Un 5 O así Salirnos Así a payouts Pequeños O poner Un poquito menos Y salir Más adelante Mmm 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 Ya nos en punto 0.8 No le gusta El Nano No me quiere Lo que si Me quiere Es el BTC En el BTC Como vimos Estamos en el ranking Vamos a mirar Los rankings Actualmente A ver En el BTC Aún estoy 9 Con una ganancia De Bitcoin Y en Nano No creo que me acerque Claro No estoy a Nano Hay mucha gente Que ha ganado Nano 150 Por aquí Casi 300 Más de 300 Ah Esto es Aquí está Aquí está El provecho Vale 78 Porque no entendía Por qué este Está debajo De este Pero porque es El provecho Que más han tenido Alguna vez O sea Que Esta persona Lo que más Ha ganado En una apuesta Ha sido Esto Y aquí Lo que han apostado Hay gente Que ha apostado Más de 100.000 Dólares En Nano Ok Así tenemos Que pillar Una Así tenemos Que pillar Una como esta Así en salirnos En 60 Y Ganarlo bien Ok Que tenemos Aquí una Ganancia De Bitcoin Así que aún Tengo un provecho En esta página Volveré Que les vaya bien Y saludos Amigos Y saludos Amigos